Ya no me dejes abrazando el aire Es difícil comprenderte, mas yo quiero continuar Te quiero yo, me quieres tú Sigue, no podría ya perderte Quisiera pertenecer de forma total, ya no pelear más Porque yo te quiero más que a mi vida No soporto tu partida, dejas mis brazos ya sin ti Abrazando el aire, yo estoy hecho para amarte No te vayas a otra parte, voy muy bien Porque estoy abrazando el aire No perdamos la ilusión, por la estúpida obsesión Te amo yo, me amas tú Sigue Este amor debe ser fuerte, no dejemos a la suerte Al corazón, sin la razón, discutiendo siempre Yo te quiero más que a mi vida No soporto tu partida, dejas mis brazos ya sin ti Abrazando el aire, yo estoy hecho para amarte No te vayas a otra parte, voy muy bien Porque estoy abrazando el aire Yo quisiera comprenderte más Y ya no pelear por ninguna tontería No te separes nunca más de mí Y no quedarme abrazando el aire Tú bien sabes que soy solo para ti Que yo estoy hecho solo para amarte Buscar tu cuerpo y tus caricias en mi cama Y juntos detener el tiempo Ahora voy a devorarte a besos, traviesos, intensos, contentos Para amarte, para darte lo mejor de mí Ahora voy a devorarte a besos, traviesos, intensos, contentos Para amarte, para darte lo mejor de mí Abrazando el aire Ya no me dejes abrazando el aire